Si el Arsenal quiere ser un equipo candidato a ganar la Champions, a quien tiene que fichar es a De Viña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Ya no hay lucecitas de Navidad en el fondo de este vídeo. Se han acabado las vacaciones. Eso sí, vuelve el fútbol, vuelve la Liga F. Pero hoy vamos a seguir hablando del mercado de fichajes porque viene calentito, algún traspaso confirmado, muchos rumores. Antes de empezar este vídeo os recuerdo que dejéis vuestro like y que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activáis las notificaciones para no perderos nada. Si queréis estar en los directos, seguidme también en el canal de Twitch. Soy Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Tenemos bastantes nombres de los que hablaré en el día de hoy. Así que voy a ir directo ya al contenido del vídeo. Empezamos por un fichaje confirmado. Empezamos por algo que se venía hablando. No teníamos del todo claro a qué equipo iba a acabar yendo Victoria Peloba. Pero tenía toda la pinta de que iba a salir del Ajax y el destino más probable, el destino con más probabilidades para que la jugadora neerlandesa acabase jugando allí era el Arsenal. Porque el Arsenal necesitaba algún refuerzo. Necesitaba algún refuerzo en la parcela ofensiva después de haber perdido a Beth Mead primero y luego a Vivian Miedema en ese partido de Champions League frente al Olympique de Lyon. El Arsenal necesitaba algún refuerzo. Claro, el mercado de invierno te da menos opciones, ¿no? Cuando estás en verano has podido estar negociando durante meses. Aquí en invierno quizás lo que quedaba, de todo lo que quedaba disponible, vamos a decir, porque Victoria Peloba está de una liga menor como la neerlandesa, pues era lo mejor que había. Ya lo comentamos en su momento cuando salió el rumor de este posible traspaso que es una buena futbolista, va a aportar al Arsenal, pero hay alguna razón por la que no había salido todavía de la liga de los Países Bajos, ¿no? Hemos visto que es una jugadora con talento, pero irregular, pero muy fría. ¿Puede marcar las diferencias en el Arsenal? Sí, desde luego que sí. ¿Es un buen fichaje? Sí, desde luego que sí. Pero tampoco hay que esperar que Victoria Peloba sea la jugadora decisiva en los duelos de Champions League, porque nunca lo ha sido. Puede serlo, pero nunca lo ha sido. Nunca lo hemos visto, por ejemplo, con Países Bajos. Pues puedes decir, ¿vale? Es que jugaba en el Ajax, igual quería quedarse jugando en el Ajax, quedarse en su casa y por eso no tiene mayor trascendencia a nivel mundial. Vale, puede ser, pero con Países Bajos ha jugado poco. Ha tenido minutos, pero no era titular indiscutible. Una futbolista del talento de Victoria Peloba debería poder ser indiscutible en los Países Bajos, pese a todo el arsenal ofensivo que tiene la selección anteriormente de Sarina Baikman. Bueno, ahí era todavía muy joven. Era cuando empezaba a destacar ella en las categorías inferiores, donde iba muy sobrada realmente con los Países Bajos. Pero luego en la absoluta no se ha hecho con un hueco fijo. Ha empezado a jugar, además en esa parcela ofensiva ha tenido bajas. Puede desempeñarse en diferentes zonas del campo, ¿no? Porque para mí es más una media punta. Pero sí que lo hemos visto como interior, sí que lo hemos visto como extremo, incluso como falso 9. Yo creo que es un fichaje que encaja con el estilo de juego del arsenal, que encaja con el nivel del arsenal. Pero tampoco cuando vuelvan todas, por ejemplo, Victoria Peloba va a tener difícil ser titular en este arsenal. Para ahora, para el futuro inmediato, es un fichaje. Era de lo mejor que se podía fichar en este mercado. Luego hablaremos de otra futbolista que igual también ha sonado para el arsenal. Sigue sonando para el arsenal. No sé hasta qué punto estará disponible. Llevo camiseta de la selección brasileña, así que ya os podéis hacer una idea de quién voy a hablar. Pero vamos a hablar de otro nombre. Seguramente seguimos con el propio arsenal porque se marcha Jordan Knobs. Para que entren algunas tienen que salir otras. Jordan Knobs es otra de estas futbolistas veteranas. Igual no en la recta final de su carrera, pero bueno, lleva muchísimos años en el arsenal. Podríamos decir que es una leyenda porque realmente lo ha ganado todo lo ganable a nivel doméstico con el equipo Gunner antes de que fuese superado por el Chelsea en esos títulos. Pero te queda sin sitio. Hemos visto que esta temporada ya ha estado jugando bastante poco. Que su nivel sigue siendo bueno, pero que quizás no es el nivel top que necesita o que quiere exigir el arsenal. Daría para un debate largo. Probablemente lo tengamos. Yo lo voy a lanzar aquí porque estamos viendo como jugadoras. Que han sido leyendas del club, que han tenido una aportación muy importante en el pasado. Se van quedando sin sitio y tienen que salir a buscar minutos en equipos de un nivel un poco más bajo. Lo vimos hace dos años. Lo vimos la temporada pasada. Lo vemos ahora, no digo solo en el arsenal. Tenemos el ejemplo del Chelsea con Bethany England que tiene 28 años. Es decir, todavía le queda mucho fútbol. Dar un pequeño pasito atrás para seguir teniendo trascendencia y seguir teniendo minutos. ¿Es lo adecuado por parte de estos grandes clubes desprenderse o dejar ir? Vamos a decir, dejar ir a jugadoras importantes, legendarias, para tener una plantilla lo más competitiva posible. ¿O deberían seguir contando con alguna futbolista con ascendencia en el vestuario que sepa de qué va el fútbol? No lo sé. Creo que es un debate que se puede plantear. Así que dejadme los comentarios. Yo tengo una postura bastante clara. Quizás, quizás, el lunes, quizás sea mi pregunta para la sección de las cuatro preguntas en directo en Twitch. Ya os lo voy dejando por aquí. Pero vosotros ponedmelo en los comentarios cuál es vuestra opinión. Evidentemente no podemos negar que es un paso atrás. Pasar del Arsenal al Aston Villa es un paso atrás para la carrera de Jordan Knobs. Pero probablemente sea necesario. Eso lo hace raro verla con los colores de otro equipo. Vamos al siguiente nombre. No sé en qué orden están. Pasamos a la Liga Española. Ha habido varios fichajes confirmados. Este es uno que ya se sabía por qué lo confirmó. Lo hablamos en el anterior vídeo que publicamos. Bueno, en el de hace dos. En el primero del mercado de fichajes que tenéis aquí en YouTube. Sobre la posibilidad de Zeris Aslan primero al Real Madrid. Y luego la propia futbolista lo desmintió en Instagram. Y dijo que no, que iba al Madrid Club de Fútbol Femenino. Ahí la tenéis con los colores del otro equipo de Madrid. Del otro equipo de blanco de Madrid, vamos a decir. Me estoy metiendo en un terreno complicado aquí. Muy buenas las fotos. Tengo que reconocer que, no sé si os acordaréis. Entonces, hubo un vídeo en el que cuando fichó Kundananji. Creo que era Kundananji, eh. Por el Madrid Club de Fútbol, las fotos que sacó el equipo. Eran un poco que decías. A ver, parece una presentación hecha de prisa y corriendo. Pues en este, no sé si habrá sido Marcos Manin. Que sé que está metido en cosas del Madrid Club de Fútbol. Quien haya hecho este bug de imágenes. Pero si os metéis en la web del Madrid Club de Fútbol. Están muy guays las fotos. Con el estadio de fondo, besándose el escudo o señalándose el escudo. Buenas fotos, lo que se espera, ¿no? De un equipo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque a la jugadora no la tengo prácticamente nada vista. Y no puedo aportar, no puedo aportar nada más sobre su manera de jugar. Y hablamos también del fichaje de Agust Dottir. Creo que lo he dicho, creo que lo he dicho bien. Jugadora islandesa para el Sporting de Huelva. Otro fichaje, vamos a decir random, del Sporting de Huelva. Del que no puedo opinar nada más. Porque no la he visto, creo que no la he visto jugar nunca. Y si la he visto jugar no tengo notas apuntadas de qué tipo de futbolista es. Pero bueno, habíamos hablado que el equipo nubense se iba a refordar en este mercado invernal. Y lo está haciendo, está añadiendo jugadoras. Ya, iba a decir veteranas, bueno, no veteranas. Pero bueno, ya con algo más de carrera. Para seguir teniendo esa solidez y tener sobre todo más profundidad de banquillo. Pero como digo, no puedo opinar sobre esta futbolista. Más rumores, más fichajes. Atafútbol, ignoro la fiabilidad de esta fuente. Pero vuelve a salir el rumor que esto tiene pinta de que cuando suena durante tanto tiempo, algo de verdad hay. Algo de verdad hay sobre todo porque viene de diferentes medios. Yo he cogido este, pero hay varios que han informado sobre el interés del Chelsea. El interés real del Chelsea en dejarse una buena cantidad para que Grace Gelleró salga del PSG. Lo comentamos en el último directo sobre fichajes que hicimos ahí en Twitch. Luego eso no entro en el vídeo de YouTube. Que Gelleró por condiciones futbolísticas es uno de los fichajes... Es una de las jugadoras top. Es top mundial en su posición. Por lo tanto, cualquier equipo importante la querría tener. Tenemos que tener en cuenta que sería un precio... Seguramente, si sale Gelleró del PSG, donde no sé hasta qué punto estará a gusto ahora mismo. Pero en el anterior mercado de verano hizo declaraciones como que ella tenía pensado salir del equipo. Sería un fichaje de un coste alto. Pero claro, de un coste alto para el ecosistema fútbol femenino. Volvemos a decir lo mismo de siempre, ¿no? Para el Chelsea, hacer a Gelleró el traspaso más caro de la historia del fútbol femenino no supone nada. Entonces siempre depende de cuánto quieras invertir y cuánto quieras ir elevando el techo de cuánto inviertes en el equipo femenino. Pero por poder, se puede hacer. Y valerlo, lo va a valer. Estamos hablando de una de las mejores futbolistas del mundo. ¿Qué encaje tendría el Chelsea? Yo creo que bien. Creo que cabe. Suenan muchísimas atacantes siempre para el Chelsea. Además, se va a ir seguramente Perlín Harder. Se ha ido Bethany England. Sí que igual. Hay que reforzar la parcela ofensiva. Pero realmente lo que necesita el Chelsea son defensas. Gelleró es una centrocampista. Es una box-to-box que realmente te puede aparecer mucho en la base de la jugada. Cosa que es lo que más necesita el Chelsea desde la salida de G. Porque no tiene una futbolista que baje tanto a recibir. Que controle el balón en campo propio y pueda batir líneas tanto con pase como con conducción. La que está haciéndole Serín Cazberg. Que lo hace divinamente. Pero yo creo que es mejor acercarlo un poquito más al área. Darle zonas más decisivas en el campo rival. Por lo tanto, yo creo que Gelleró sería idónea para este Chelsea. En realidad, para cualquier equipo. Creo que en cualquier equipo tendría cabida Gelleró. Habrá que ver cómo vuelve Meraline Leupold. Que sería la encargada de esa función. Pero bueno, Gelleró sería un fichajazo en ese sentido. Yo dejé mis dudas respecto al componente extradeportivo que puede traer la futbolista francesa. No. Claro, todo en el Paris Saint-Germain se magnifica. Siempre hay malos rollos. La telenovela sigue año tras año y cada vez parece que va peor. Pero yo sí que le he visto a Gelleró en el campo ya algunas actitudes de estar desconectada. Entonces, cuando las cosas van bien. Si en el Chelsea las cosas van bien y en lo deportivo funciona. Pues todo maravilloso. Pero si hay algo que empieza a salir mal. Creo que no es de las jugadoras que más rápido arrima el hombro. Sino al revés. De las que, bueno. Puede que el ambiente no sea el mejor. ¿Compensará? Pues yo creo que compensaría. Ese riesgo lo compensaría. ¿No? Bueno, si viene para el Chelsea. Ya sabéis que yo soy aficionado al Chelsea. Pues sería un fichaje bestial. Sería un fichaje impresionante para el equipo londinese. Igualmente, por favor. Enmajéis. Ficha de una vez a una lateral izquierda. Que el Chelsea sigue sin tener lateral izquierda. Y si sale Magdalena Erikson. Se queda sin nadie. Porque Magdalena Erikson es central. Ha estado jugando ahí. Bueno, cumpliendo como puede. Pero si sale la sueca. Es que no hay nadie que pueda jugar en esa posición. Que sea su posición natural. Vamos al siguiente nombre. Siguiente nombre del mercado. Rumor. Tampoco puedo opinar demasiado. Esto. Estoy hablando de memoria. No me acuerdo exactamente dónde sale el rumor. Yo lo he cogido de Sockerdona. Máxima goleadora de la liga sueca. Una liga importante. Una liga que ahora está en el parón invernal. Bueno, realmente. Se juega en año natural. Precisamente para no jugar en los meses de invierno. Que están los campos prácticamente imposibles de pisar. Con el frío que hace. Y la nieve que cae. Por lo tanto, muchos equipos. Sean de primer nivel o de segundo nivel. Aprovechan para acudir al mercado nórdico. Y reforzarse en el mercado de invierno. De las ligas europeas mediterráneas. O la liga inglesa. Que sí que tiene un calendario partido. No puedo opinar sobre ella porque no me da tiempo a verlo todo. Porque el día tiene 24 horas. Y no puedo ver la liga sueca. Ni la liga noruega. Pero claro, es la máxima goleadora. Es la máxima goleadora del año 2022. Y el PSG necesita una delantera. No sé exactamente si en cuanto a nivel puede ser lo que necesite el PSG. Si llega a ese nivel. Pero claro, es que ahora en invierno tienes lo que tienes. Ahora en invierno tienes lo que tienes. No puedes acudir a robarle... No sé. Bueno, iba a poner algún ejemplo tonto. Pero el PSG, por ejemplo, solo debería ir a por delanteras top. Claro, ahora mismo no puedes sacar una delantora top de su equipo. Por lo tanto tienes que ir a lo que haya. Liga sueca, máxima goleadora. Bien, encaja. Sí. ¿Va a suceder? Pues seguramente sí. ¿Va a salir bien? ¿Va a ser la delantera que necesita el PSG para cubrir la baja de Catotó? A ver, Catotó no va a ser. No hay nadie que sea Catotó en el mercado. Pero quizás sea la mejor opción posible de lo que pueda buscar ahora mismo. El equipo parisino. Y acabamos con otro rumor, el de De Viña. Que parecía que no iba a seguir en la liga norteamericana. Porque estaba claro que iba a dejar su club. Había salido el nombre del Arsenal. Que sería el fichaje. Realmente De Viña, de lo que hay... Volvemos a lo mismo. De lo que hay en el mercado, De Viña es la mejor jugadora. Sin ninguna duda. De Viña sí que es una futbolista top. Y además te puede cumplir en diferentes posiciones. Yo creo que De Viña era el fichaje a hacer por cualquiera de los equipos potentes europeos que necesitarse en incorporar a una futbolista en esa posición. Y sobre todo para el Arsenal. Igual el Arsenal no es top top. No es equipo que vaya a ser candidato a ganar la Champions. Pero si quiere serlo. Si el Arsenal quiere ser un equipo candidato a ganar la Champions. A quien tiene que fichar es a De Viña. No a Peloba. O a las dos. Pero es a De Viña. Parece que esa opción se va escapando. No sé si porque realmente no era un interés real. Y era un nombre que había salido por idoneidad del propio fichaje. O realmente había algo detrás. Pero ahora el rumor es que va a acabar en Orlando Pride. Ya sabéis. Yo de fútbol norteamericano. Pues lo mismo que decía antes. Entonces el fútbol sueco lo tengo totalmente olvidado. Y solo voy a ir leyendo cuando sucede algo. Y el norteamericano por horarios. Pues también es bastante complicado de seguir. Pero a De Viña sí que la he visto lo suficiente. No conozco tan en profundidad la plantilla de Orlando Pride. Como para hacer un desarrollo. Pero yo creo que era el fichaje que había que hacer. De Viña era. Si había la posibilidad de ficharla. Había que ficharla. No sé. Decidme vosotros lo que pensáis de esta futbolista. Del resto de rumores. Dejamos por aquí el vídeo de hoy. Recordad. Dejad vuestro like en el vídeo. Es importante. Sé que soy muy pesado con esto. Sé que soy muy pesado. Pero es que realmente luego lo mueve bien en YouTube. Entonces tengo que repetirlo una y otra vez. Porque cuando lo repito una y otra vez es cuando le dais el like. Así que dejad vuestro like. Suscribíos al canal si es que no lo habéis hecho todavía. Activad las notificaciones para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!